Hey, buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, jóvenes y jovenastas y ancianitos y ancianitas. Bueno, hasta hoy les traigo el regreso del hombre Pepsi, Pepsi Man, y vamos a continuar donde estaba jugando, y la verdad no me acuerdo dónde estaba, y ahora sí, continuemos. Uff, estoy ansioso y justo pasa un helicóptero por encima de mí, y no sé si se escuche bien. Ahí vamos. Amigos, estamos en la fábrica de Pepsi. Ay, me acuerdo cómo por esto. Ahí está. Vamos aquí. Voy a decir más o menos a los que no han visto el primer video de Pepsi Man, de lo que consiste el juego. El juego tienes que agarrar todas las Pepsi-latitas, y el hombre Pepsi, que es también en pantalla, que es él, el súper chingotísimo, tiene que recogerlas todas y quién sabe qué hacer, porque nunca lo acaba el juego. No sé cómo estoy haciendo esto. Güey, no sé cómo le hice. Ahí está. Uy. Y perdone si no sabe, si no sé cómo. ¿Cómo me escucho? ¿Cómo se escucha esto principalmente? Muy fuerte. Muy bajo. No. Ya vamos a ver. A ver, aguanten. Aguantenme un momentito. Nada más, por seguridad, le voy a bajar otro poquitito. Ahí está. Ahora sí. Continuamos. Es que no, la verdad, no sé cómo va el micrófono. Como se escucha, no he hecho pruebas antes. Yo soy así de que... Ah, mira, un juego. Vamos a grabar. ¿Por qué? Porque salen de los cojones, como dirían los... Mostramos arriba, abajo, izquierda, derecha. Uy. Ay. Sí, sí, sí. Y bueno, así... Bueno, prácticamente lo que con este juego es eso. Agarrar las retitas y lo demás. Muchos, muchos ya lo conocerán en el juego. ¡Gazzo! ¡Pepsiman! Pero otros, tal vez no, los jóvenes de ahora no conocen Pepsiman. Dirán, oye, tú eres joven, tú eres joven ahora. Y yo, no. Yo me centro en lo antiguito, en los Marios Party. ¡Ay! ¡No! ¡Uh! ¿Qué se escucha? ¿Maldita fábrica satánica de Pepsin? ¡Ay, ya me dijeron! Ya se cayó la música. ¡Checkpoint! Ahí está, checkpoint. Ya no me preocupo tanto. Uy, uy, uy. No sé cuánto ya hemos grabado. Creo que unos 4 minutos, 5. No sé. Más o menos de lo que comenté. Documenté. Comenté. ¡Ay! Por aquí. Con música me concentro un poquito más. Y muchos ya lo dicen. ¡No! Casi no se escucha la música. Es que es divertida. Y yo digo, ¡No! Vale, por aquí. La verdad nunca había pasado este juego de Pepsin, man. Y... Pues, me gusta... ¡Ay! Pensé que me iba a caer. Y me gustaría acabarlo con este video. Si es que era otra parte, porque no sé qué tan largo. O sea, ¡Maldita fábrica macabra! ¿Viene del futuro? Amigo. Del Futurama. ¿Por qué? Porque está flotando todo. ¡Al piso! ¡Ah, joder! Bueno, soy invencible por un momento. Ahí está. ¡Ay! Amigo. ¡Ay, amigos! Plataformas. Muchas cosas. Me arrastro. Otro sonido raro. ¡No! Voy a morir. Tengo dos vidas, por cierto. Voy a morir. ¡Súbeme la vida! Nitro. ¡Glice a vida! ¡Ya! ¡Dame todo! ¡Ay! Ya, vamos bien. No. Bueno, ahora la música es lo que le da. Un poquito de ambiente. Tengo una vida y con esa vida tengo que recorrer todo, todo, todo Pepsimundo. ¡Pep, pe, pe, pepsimundo! Y también, chicos, de una vez les voy a decir, se les pensaba decir al final del video. Que, perdonen si a muchos han puesto saludos, que quieren que le manden saludos en un video y no les he respondido y digan, ah, que juleado, no me he respondido el saludo, que sí, que no. Pero es que pongo los comentarios y dice un comentario, le pongo ahí y dice, no hay comentarios. Y estuve revisando apenas mi canal y decía, comentarios no aprobados para ser spam y comentarios aprobados. Varios, varios están comentarios por aprobar. O sea, que no los he visto ni los había visto nunca. Que son bastantillos, eh. O sea, nunca los había visto en los comentarios. Y quiero pedir disculpas por eso. Ay, porque muchos se han quedado la... Y los... ¡Ah! ¿Qué? Les comentara la... ¿Qué les pasara la proba, tío? Y es por eso nada más que no les he podido mandar un saludito. Ah, maldita sea. Y quiero mandarle un saludo, tío. Y gracias a todos, todos mis suscriptores. Gracias a ellos. No mames. Gracias. ¡Corre, corre, corre! Que gracias a ellos estoy aquí. En este nivel de prososidad. ¡Corre! Ahí está. ¡Uy! ¡Checo, güey! Ya casi llego. ¡Urri! ¡No! ¡Ah! Mierda. Bueno. Solamente eso. Y si ahora sí ya dejen sus comentarios de que quieren que le mande un saludo. Déjenlos aquí abajito en los comentarios. Y yo con gusto estaré revisando casi cada semana. O sea, casi cada tercer día o no sé, algo así. Y mandaré los saludos pendientes que tengo. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. No mames. ¿Cómo quieren que pase ahí? Ah, yo morí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espere en la segunda parte que subiré. Segunda parte ya desde ahí de donde está esa plataforma. Porque no sé dónde me quedaríamos a dar el save. Yes. Y ahora sí me despido. Ahora sí me despido. Espero que les haya gustado. Den su dedito arriba. Acuérdense de dejar su comentario de saludo. O cosa que tienen duda o algo así. Que quieren que suba. Y gracias por ver este video. Me despido. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Degrégrenme a favoritos. Chequen mis páginas de Facebook. Y ahora sí me despido. Espero que les haya gustado. Pásense un buen día. Y feliz 15 de septiembre. O 16. Como lo vean. Pasado. O sea, atrasado. Y adiós.